Te busqué, como quedamos, mas ya nunca hablamos pues nadie me supo decir donde estas Regresé, y fui deshojando, cada petalo de aquellas rosas tan rojas que yo te compre De las cosas que no entiendo muy bien en la vida Es porque no hay cabida al sentir de un buen corazón Así pues, quedo en el intento, y se perdió en el viento lo que pudo ser nuestra historia de amor Yo te quise dar mi amor rico y puro, nunca antes me sentí mas seguro de saber que tu eras mi luz No voy a llorar ni me siento vendido, tu no sabes lo que te has perdido Si has jugado conmigo allá tu La que tenga éxito no solo lo sea para nosotros sino para todos los involucrados La que tenga éxito no solo lo sea para nosotros sino para todos los involucrados Para toda la gente que nos vaya bien a todos es el deseo del alma de este servidor Yo quiero dar la palabra aquí a la líder de todo esta parafernalia que hay para hacer estos eventos Y bueno, todo lo involucrado con este proyecto Ella siempre está atrás, pero es la más movida de todos, creo yo Le voy a hacer la palabra a mi esposa, a Cristo La verdad que es un gran honor para mi compartir esta noche con este par de hombres que he tenido Tanto talento, tanto amor, tanta inteligencia, tanta visión Yo quiero tomar la oportunidad para agradecer a mi familia, a mis hijas y a mi madre por la paciencia que me han tenido Porque realmente esto es un trabajo de siete días atrás No voy a llorar ni me siento sentida Y tú no sabes lo que te has perdido Si has jugado conmigo allá tu Guayaquil, guayaquil, guayaquil Guayaquil, guayaquil 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 Guayaquil